Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, frente al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy la pata, estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Brinda el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese salito linda Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Y solo mírame con ese salito linda Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellasco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecito Tú eres bebesota Friquito Una masa te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide Y otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A no amar a cualquiera Y también como no quiero Que me quieran No Éramos tres Ser una relación De dos No te perdono Pídele perdón A Dios Dije que te olvidé Y la verdad Es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Manuel Turismo Yeah, 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 yeah Ah, ah, ah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Yo estoy perfecto pa' ti Tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy perfecto pa' ti Y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quita Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo querés Una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah Y de ver cora